buenos días hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en tu vivo iq 005 pro para eso hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar una vez hacia abajo para ver las opciones que tenemos aquí una de las opciones es la grabación de pantalla para ponerlo pulsamos una vez aquí podemos elegir si queremos mostrar la trayectoria de toque si queremos grabar el sonido o aquí podemos elegir cuál sonido aquí también podemos cambiar la calidad de imagen y podemos activar la opción de que se active el modo no molestar cuando la grabación está en curso y ahora pulsamos aquí en comenzar grabación y ya estamos grabando para hacer una pausa pulsamos una vez para volver a grabar pulsamos en el mismo botón o para detener la grabación pulsamos en el botón rojo y ya tenemos la grabación aquí cuando pulsamos en ella podemos ver y escucharla aquí ya en las en la galería y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal y y y y y y y